Gracias, señor Rodrigo Díaz, presidente de Parque Reforma. Gracias. ¿Están bien? ¿Cómo estás? ¿Qué te mueve? ¿Está bien? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Al contrario. ¿Cómo está? Me da mucho gusto, Rodríguez. ¿Qué te mueve? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está? Hola. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Rodrigo Díaz Álvarez, director general de Parque Reforma de Grupo Acción. Que le tengo y el reconocimiento. Saludar, por supuesto, a nuestra ciudad, que es igual, con ánimo, porque siempre recibir una inversión es importante para estos que se han invertido en estos dos años. Ahora, Héctor Astudillo, estemos dando la bienvenida que reforma Playa Mar, que son el fomento y desarrollo de la economía, generación de empleos, bienestar. Bueno, además, el sistema, ¿no? El sistema de agua de Toma Chapultepega, es un sistema extraordinario. Dale, gracias, gracias. Un aplauso, hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!